Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo, No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor Celebramos hoy la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Jesús, más conocido como Santa Teresita, la pequeña flor. Y quisiera destacar dos aspectos importantes de su vida. La primera, que ella se ofrece a Dios como víctima de amor. Ella menciona que hay muchas personas que se ofrecen como víctima, como sacrificios para reparar los pecados, las ofensas que se cometen contra Dios, pero que pocas personas se ofrecen para dejarse amar por Dios totalmente. Y ella se ofrece en este sentido, en ese dejarse amar por Dios absolutamente, totalmente. Y en las meditaciones que ella tenía respecto de cómo Dios ama, ella se pregunta, ¿Dios ama más a aquellas personas que, una vez que caen, que cometen algún pecado, Dios, como Padre misericordioso, las levanta? ¿O ama más a aquellas personas que les da la gracia de la fidelidad, del no caer, del no pecar? De hecho, Santa Teresita nunca tuvo conciencia de haber cometido ni siquiera un solo pecado mortal. Y ella llega a la conclusión que Dios ama tanto a aquellas personas que como buen Padre las levanta cuando caen, como también a aquellas personas que son fieles, porque en ese caso, en el segundo, es Dios que va delante de ellas retirando las piedras del camino para que no caigan. Y ella tuvo siempre esta imagen de verse como una niña pequeña ante Dios, esta infancia espiritual o este caminito espiritual, como ella lo llama. Se compara a ella a los grandes santos de la Orden del Carmelo, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, y utiliza esta imagen. Tienen ellos que subir un monte elevado y ver a los grandes santos, estos grandes santos de la Iglesia, escalando fuertemente, de manera habilidosa, esta gran montaña. Y por otro lado se ve ella pequeña, insuficiente, y levantando los brazos como pidiendo la ayuda de nuestro Padre. Y entonces Dios, que no se resiste a los humildes, viene en su ayuda y le eleva incluso más que aquellos santos que suben por sus propias fuerzas. Ese es el caminito espiritual que nos propone Santa Teresita. Y es la enorme riqueza de su aporte a la Iglesia. Ella quiere servir a la Iglesia desde el corazón, dejándose amar por Dios y amando como Dios ama. Y sabiendo que no es por sus propios méritos, sino por aquella gracia que Dios da a los humildes, a los que se acogen a su misericordia, a su gracia, a aquellos que con docilidad suben sus emociones y buscan servirle de todo corazón. El día de hoy le pedimos al Señor, por intercesión de Santa Teresita, que nos conceda amarle, que nos conceda dejarnos amar por Él, que podamos con humildad seguir el camino que Él nos ha marcado. Y así como Santa Teresita, sepamos acogernos a su gracia, a su fortaleza, reconociendo también nuestras propias limitaciones. Pero sabiendo que de esas limitaciones Dios puede sacar algo inmenso y hermoso si es que nosotros nos dejamos amar por Él. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias!